¡Muaaaaaaaaaaauuuu! ¡Pa-pam! ¡Biaorana! ¿Cómo va todo? Bueno, lo siento por tardar tanto en publicar este siguiente vídeo. Retomamos el hilo del último que fue en Hanababe, en la isla de Fatuiba, en Marquesas. Ya eso era... mayo del año pasado, mayo de 2018. Y ahí lo retomamos... Pasamos por Huapou, Nukuhiba en Marquesas también y 500 millas de travesía hasta nuestro primer atolón de las Tuamotu en Aje que se nos para el motor en medio del paso y bueno, desde ahí hasta ahora han pasado muchas cosas que poquito a poco vamos a ir mostrando en los siguientes vídeos espero que os guste y muchas gracias por estar ahí Nana Encontrando el camino con paz la vida reclamando que tan rápido no debo andar es aquí donde empiezo a sentir que iba contra el viento y de nuevo tengo que fluir recuperar un ritmo natural cerrando tus ojos y dejándote llevar sin perder ni un segundo la calma amor sin medida llenando tu alma navegar létoxia ha m'éba bienvenu a huapu mar cases polynesia francés las más espectaculares para la geología de todas las islas marquesas ¡Voila! ¡Voila! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!